Hola, la tarea de crear un cuento realmente no es difícil. Es una cuestión de pensar que quiero decir. Puede ser que quieres documentar un cumpleaños, quieres documentar un juego en que participa un familiar. Puede ser que le interesa un issue como es el acoso en la escuela y quiere demostrar ahí lo dañino que puede ser. Hay múltiples ideas que nosotros tenemos que queremos comunicarlo a otro y esta es una forma sencilla de hacerlo. Porque hay una serie de aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes que permite que podamos hacer historias visuales. Y lo que hay que hacer es pensar qué cuento quiere hacer, qué yo le quiero decir a una persona, qué quiero ilustrar. En trabajos más complicados se hacen hasta ilustraciones para luego tomar las fotos de vida. En proyectos más sencillos es una cuestión de documentar los sucesos poco a poco y de esa forma uno va tomando las fotos o los videos y lo va poniendo en su orden dentro de esa aplicación. Así que la aplicación es para ir moviendo fotos y videos en una secuencia. Y hay múltiples tutoriales en YouTube de cómo manejar estas aplicaciones así que es bastante sencillo. Y algunas de estas aplicaciones permiten ponerle su voz sobre las imágenes de tal manera que puede explicar mejor las fotos y los videos si fuese necesario. Y al completar el video pues uno lo puede subir a YouTube de forma bien sencillo. Y si uno tiene una cuenta en Gmail ya uno tiene una cuenta en YouTube. Subirlo es increíblemente fácil y de esa forma uno solamente tiene que entregar la dirección de la ubicación del video y YouTube le da la dirección y eso es lo que se somete en el buzón del módulo de la semana.